Oye, Mañaneros, cae un mito. Resulta que usar champú parece que no es tan bueno como todos creemos. Desarrolla Juan Andrés Alfaro. Para no estar un botón. Que tenga harta espuma, maestro. Este es bueno, este es caro. Es bueno. Mira, mira, mira. Pero maestro, gírese un poquito. Gírese por toda la cámara. Ustedes esos pelitos que están ahí, ¿se los lava con algo? Sí. ¿Con qué? Ahí con jaboncito nomás. Con ceniza. Espérame, tú sabes, yo tenía mucho pelo. Yo era crespo y frondoso. Espera, puede ser algo, yo tengo fotos de Salfate cuando era muy delgado. Porque cuando joven era muy delgado. Pero ahora está, si tú de ti fui de batita y justo. Pero ahora está casi igual, maestro, muy delgado. Tengo fotos de Salfate cuando muy joven, muy delgado y con mucho pelo. ¿Y cómo era tu pelo? Como, no sé, Sam de Barrabás. Ah, claro. Sí, tengo así como chochito, crespo. Como Jesús, de verdad, no era en la película. Era como chentero, pero arriba. Exacto. Cuando se te empezó a caer el pelo. Por el champú. Por el champú. Por el champú. ¿Entendiste que hiciste parte de este movimiento anti-champú? Exacto. Dije, no aguanto más. Y empecé y dije, a ver qué tiene. Porque yo en ese tiempo ya leía los componentes de los alimentos. De chiquititos, fabulosos. Pero esto es detergente y con esto puedo lavar la ropa. Y lavarme el pelo, ¿cómo? Algo va a pasar. Ahí estamos. No, no, ya. Los alfatres como Andrés Calamaro. Sí, y Hendrix por lo menos. 19 años. ¿Calamaro? Sí, y Crespito. Y ahí te echabas eso. Ahí que te echabas en el pelo. ¿Sabes? Alguien tuvo la genelida y me dijo, oye, para que no se le quede el pelo, échate champú de guagua, que es más suave. Mentira. Mentira, mejor. ¿En serio? Más espuma. Peor. Es verdad eso. Peor. No es verdad. Tienes espuma. Peor. ¿Cómo se le echó un champú de guagua? ¿Quieres espuma? Comenzó ahí. Me fue comiendo y después ya no me quedó nada. Me fue comiendo. Mira, frondoso pelo. No, y mira cómo te dejó acá. Exacto. Lo único que hacía yo, me echaba agua, me hacía así, me quedaban así todos los rulitos. ¿Qué edad tenían esas fotos alfátiles? 19 más menos, así es que no me fue de nada más. ¿Y en qué estaba ahí? ¿Te acuerdas ahí? ¿Te acuerdas ahí? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Sí, ahí se me acuerdo. ¿Qué estabas haciendo? Estaba con mi actual señora, que la eliminé, porque si no fue muy mal. La mamá. Si no, la mamá. Sí, no. La mamá sale guapa en esa foto. En ese minuto tú ves esa foto, pero la ves con nostalgia, es decir, que ganas de volver a tener ese pelo. Sí, pero Andrés Baila inventó... Ah, no, Andrés Baila no. ¡No! No, no, no. Pero ahí es algo que no entiendo. Pero de verdad es algo que no entiendo. Mira, píntate a Salfate. Ahí es algo que no entiendo. Ay, ay, ay. Salfate nos va a explicar por qué el champú es malo. Antes tenía pelo, hoy no tiene pelo. ¿Qué? ¿Fue culpa el champú? Ese es el... Ahora, ¿para el rebaje? No necesitáis máquinas. Sí, porque a mí me irritan las lasuradas. ¡Qué ordinarios! Ah, porque eres de pie. 11 de la mañana con un minuto. No, para que veas. Para que veas. Exacto. Bueno, los crepitos. Ya, ya. No, pero te digo, yo toda mi vida así, inculcado el hábito de la ducha, diarias, me baño todos los días, pero todos los días me lavo el pelo porque tenía harto. Y eso hace muy mal. Exacto. Lavarse el pelo todos los días, cualquier peluquera cuando mató loco te va a decir que presiona. Y lo sabes, bien corto, además. De hecho, una tía sí que tenía así como raíces griegos, siempre me decía, una vez a la semana máximo, lavarse el pelo. Pero no, yo me siento sucio. La gente antes se lavaba, no sé, po, una de la semana. Sí, po. En los fines de semana, para ir a misa, para ir a misa. Como en el lavamanu. Claro, en un lavabo. Sí, po. Pero resulta que... En la batea. En la batea. Incluso pensaba ir a la peluquería solo a lavarse el pelo. Correcto. ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué es verdad? Ahora, yo me lavo todos los días el pelo, desde que tengo uso de razón. Ahí está. Y yo encuentro que todavía está ahí alojado el pelo. Pero él lo tiene seco. Está seco. Lo tiene seco. Ahora sí me lo dejo. Lo que pasa es que hay dos temas. Estaba brillando. Oye, hay dos temas. No, pero sé por qué tiene como 9.000, digamos. Hay dos temas ahí que yo veo, Eduardo. Porque una cosa es lavarse el pelo ya, que se yo, porque te puede hacer bien o mal, pero también el otro también es la contaminación que provoca también los detergentes que llegan al agua. También puede ser por cuidar un poco el medio ambiente. Pero yo te voy a decir algo. Yo me lavo el pelo todos los días porque si no me lavaba el pelo sentía que no me había duchado. Eso me pasa a mí, Julita. Estoy contigo. Es como nuestra tontera. No pasa casi todo. Entonces, si yo no me lavo el pelo todos los días, no me duchaba. Esa era como la... Al final, mi peluquerubo, voy a regresar a la nota, le mando un beso, me dijo que eso no se debe hacer. Lo más seguido es día por medio. Y por eso ahora Julia se está bañando y lavando el pelo día por medio. Pero a mí, si yo no me lavo el pelo, si yo no me lavo el pelo todos los días, se me pone muy gracioso. No, porque es un primer periodo. No, porque es un primer periodo que tienes que acostumbrar al cuerpo y cuando ya lo pasas, el cuerpo, el pelo... Regula el pH. ¿Cuánto se demora ese periodo? Es lo que dice Lucy. No, menos, 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 menos. No, si el cuerpo se... Dentro de las cosas que dice Lucy, que es la que estábamos viendo en la nota, Lucy Eitken, que es la que hizo esta guía para dejar de usar champú, ella cuenta que hay un periodo de adecuación en que tu pelo se va a poner graso, va a empezar con esa cosa como rara, como que tú vas a sentir que está cochino, pero después de eso, tu pelo se va a acostumbrar a que lo laves menos seguido. Y se pone brillante, bonito, firme. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Porque a mí también... Yo no sé, yo... ¿Dónde me decía la Julia? No, menos, como dos semanas siempre se dice. No, yo creo que es mucho menos. Es más rápido. Sí, otra cosa que a mí también me dijeron. Y me dijeron, no solo peluqueros, sino gente legal, la industria de la cosmética que produce champú. Ah, ya. Que el problema es que nosotros, como sociedad, pensamos que mientras más espuma da un champú, mejor es. Sí. Y lo real es... Así, pues. Todo lo contrario. ¿Tenés que me decía, oye, tenía el pelo sucio, cortó el champú, porque iba dando espuma, pa, y le quitó la espuma. Y no, pues, y de repente... Y le echaron más. Y han tratado de hacer, de repente, productos que son mucho más naturales, sin espuma, para que nos lavemos el pelo y cuidemos el medio ambiente y una serie de otras cosas, pero eso no se vende porque la gente lava el pelo y dice, como que siento que no me lavo, porque no me lavo. Claro. Yo tengo una amiga que compró estos champús caros, que dice que no tiene poca espuma, y lo fue a cambiar y dice, oye, está malo el champú, está vencido el champú, no tiene espuma. Ah, señora, mijita, es así, el champú bueno, bueno, no está bien. Pero cuesta que... No, y cuesta que entren en el mercado porque nosotros estamos acostumbrados que el champú bueno es el champú que te da mucho sal. Afortunadamente, ahora con ciertos tratamientos químicos, como por ejemplo el alisado, la gente que se alisa el pelo, o cuando uno usa mucho color, como un picazo, por ejemplo, claro, te indican algunos champús sin sal, y te lo indican y te dicen que no tiene sal y que va a tiempo, ¿o no? Parece que eso hace que... Ah, parece. Perfecto. Bueno, te crea la espuma. Entonces, como tú compras champú sin sal y no tienen tanta espuma, efectivamente, pero es cosa de acostumbrarse nomás. Sí, es verdad eso. Los humanos somos como seres de... Como que nos acostumbramos o nos desacostumbramos. ¿Sabes cuál es el hecho fáctico de todo esto, novio? Que todo lo que se ha explicado es que el champú, atención, quita del pelo sus aceites naturales, que solicita el cuero cabelludo de ahí que entra a la capa y todo lo demás, y esto se traduce en una sobrecarga de aceite que luego intentamos arreglar con más champú. ¿Vale? Es decir, dice, voy a dejar de usar champú porque he leído que hace mal. Entonces, como ha venido defendiéndose el pelo todo este rato, comienza a generar más grasa y por eso se nota así. Pero de repente llega un punto donde dice, ah, ya no me están echando champú y se equilibra nuevamente. Pero era el sistema de defensa que tenía, si no hubiera muerto antes. O sea, tiene que buscar comerciales su grado de regulación y equilibrio. Del pH. Exactamente. Se regula el pH nuevamente. Hoy día es jueves. Jueves. Ya, no me lo habrá hasta el lunes. Oye, a todo esto. ¿En serio? Yo me voy a ir con el doctor. ¿Y qué pasa después de dos semanas que no te lo lavas? Más sano, más fuerte, más grueso, menos dañado. Crueso. Y se alcanza ese estado de felicidad cabelludo. Cabelludo. Lo que decía la Yanira en la nota es verdad, porque yo no lo hago, pero tú sí lo haces. Es lavarse el pelo, el cuero cabelludo y no el pelo acá con champú. Exacto, como que trato porque yo lo hago por una cosa de que el color se me da muy rápido porque son colores de fantasía. ¿No tenía el pelo así de ese color? No, no lo tengo. No, no, así con el pelo dorado. No, sí, algunos pensaban que era un Simpson. No. Se derriba. Claro. No soy Marge. Entonces me echo el champú y trato como de lavarme el cuero cabelludo, que es lo que se sucia en fondo, ¿no? Claro, como que con los deditos me paso por el cuero cabelludo, pero trato de no ir a estas partes porque si no se me da muy rápido el color. ¿Y esto te queda bien, te queda muy limpio? Sí, acá me echo solamente crema o bálsamo, acondicionador, lo que estoy usando. Digamos que es como para nutrir un poquito las puntas del pelo, pero no... Muchas veces resecadas por el uso del champú, correcto. O por el uso de las planchas, del secador, de la coloración química. En el caso tuyo, Felipe, ¿qué preocupación tienes por tu cabello? Porque tú eres un experto en belleza. ¿Pero él tiene el pelo en su pelo? ¿Experto en qué? ¿En belleza? Ah, por supuesto, Julio. Yo como experto en belleza. Les puedo decir que es experto en... No, uso champú de guagua. Ah, vamos. ¿Qué? Y darte espuma, ¿no? N, ahora entiendo todo. Vamos a dar feliz con el champú. Ahora, lo que sí hago es eso, como dice la Yanine, dale. El estadio sigue pa' un lado, no se te crea. A ver, levántate un poquito en la parte. Es precioso este caído. Ahora, pero también en nuestro mundo de la televisión, hemos tenido muchos compañeros que no se lavan el pelo frecuentemente. Como Javier Acevedo. Pero le queda bonito. ¿Por qué le hizo el tiro en nombre? No, pero si ella cuenta. ¡Sanguchito falta! No, pero si ella lo cuenta. Además, a ella le queda como el pelo suspendido. No, es impresionante, Javier. De hecho, ella no se baña a veces y no tiene olor. Mentira. ¿En serio? Mentira. Pero si de cariño, son más bien. No, no tiene olor. El pelo. Pero con el pelo. Pero si del pelo está. Ah, bueno. Ya, 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 ya. 11 con 8. No, pero ustedes trabajaron con la Javi y la Javi de repente se ha suspeinado y lo tiene varios días y el pelo nunca se le ve brazosos, se le ve perfecto. No se le ve brazosos. ¿Y cuántas veces a la semana se lava el pelo? ¿Una vez a la semana? No sé, que yo tengo una amiga que se lava el pelo. ¿Cuándo se acuerda? Una vez como cada 15 días tiene el pelo perfecto. De hecho, ahora que usted lo lo conoce, sí, más o menos cada 10 o 15 días. Una vez cada 15 días y tiene el pelo, mi amiga tiene el pelo largo hasta acá, tiene como 50 años y tiene el pelo largo. Hasta acá, a sabache negro y de verdad se lo lava muy poco. Absolutamente. Hay mucha gente que vive en estas comunidades ecológicas que siempre hace que mi señora me dice así como, oye, vamos a comprar estos jaboncitos naturales y todo. Y le pregunto, oye, qué precioso el pelo. Y señoras de 50 años, con el pelo hasta atrás, largo, que mientras se usa, el pelo impecable. Señoras de 50 años. Como uno. Claro, ahí sí. Eso, ahí sí. No, no, me lavo el pelo. A lo más me echo una cosita para encremarlo y todo lo que pasa. Pero la Javiera no se echa ningún tipo de producto. No lo sé. No lo sé, pero tiene el pelo impecable. No, yo creo que sí se tiñe. No, pero es que no siempre. ¿No? Generalmente yo creo que va con su color de, pero para algunas campañas ha estado como con un color un poco más claro. Ah, ya, pero ese arroz bien claro es suyo, natural. Yo creo que sí, ella es súper rubia. Sí, bien rubesita. Es súper rubia. O sea, tiene el ojito de color. Ojito de color pieza. No, no tiene viso, no tiene nada. Ah, perfecto. A mí me impresiona. De hecho yo como que le he visto el pelo más seco que es grasoso. ¿Habas lo he visto grasoso? ¿Y el Kiyai? Es bueno. Es buenísimo. Maravilloso. ¿Es para aclarar el pelo el Kiyai? No, para hacerlo brillante. Para que brille. Para que brille. Pero hay otros mejetos de todos van a tener un Kiyai a brillar. Entiendo que para que no se caiga el pelo se usa la ortiga. Sí, la ortiga. La ortiga para que no se caiga. Y hay que saludarla. En esta época hay que ponerse guantecito y ir a cosechar la ortiga. Yo tengo mucha ortiga. ¿En serio? La ortiga para que no se caiga la ortiga. Y en mí me pasan la... No, tienes por eso. La sacas con guante y después la pasas por agua caliente la ortiga para que no te pique. Y eso es que la ortiga te la puede salir en el pelo. Oye, ¿y el sexo para que brille el pelo? Eso es bien sabido. Sí, pues. En serio. De hecho, mira. ¿Ya tiene que brille? Me brilla la pelada. Pero... Mira, mira. Mira, mira. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Uuuh. 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 Su abuela se murió a los 90 años sin ninguna cana y se lavaba el pelo con agua de ortiga. Mi abuela se lavaba el pelo con una cosa morada. ¿Qué? Era como tu abuela. ¿Qué? Mi abuela también. Mi abuela tenía el pelo bonito, bonito, bonito y se echaba como un producto morado y que de repente le quedaba el pelo lila. Pero no, ¿cachás que era? Correcto. No, era un producto que quedaba como lila y mi abuela tenía el pelo largo, largo, largo hasta acá y se hacía tomate. Pero un día decidió cortárselo porque los ladrones agarraban a las bolitas de las mechas. Ahora, hay gente que igual recomienda... Es verdad. Hay gente que igual recomienda lavarse el pelo más seguido. Vamos al movimiento.